No he encontrado más nunca otro amor que me alivie este antiguo dolor que dejó mi amor primero este amor verdadero que Dios me arrancó. No he podido encontrar un querer que me ayude a olvidar la mujer que por ti si el destino a mitad del camino sin luz me dejó errante de un amor. Que no he olvidado en busca de otro amor que no he encontrado. Más aún no he perdido la fe que al encontrarlo algún día lo sé no estoy buscando en vano tarde o temprano lo encontraré. No he encontrado más nunca otro amor que me alivie este antiguo dolor que dejó mi amor primero este amor verdadero que Dios me arrancó. No he podido encontrar un querer que me ayude a olvidar la mujer que por ti si el destino a mitad del camino sin luz me dejó errante de un amor. que no he olvidado en busca de otro amor que no he encontrado. Más aún no he perdido la fe que al encontrarlo algún día lo sé no estoy buscando en vano tarde o temprano lo encontraré. mi querida mi querida maintains Gracias por ver el video